en esta oportunidad vamos a hacer el reportaje siempre en el marco de los colonias y barrios de mi pueblo le ha tocado la oportunidad a la colonia el huerto así que me encuentro sobre la calle principal y quiero que me acompañe sobre este recorrido que vamos a hacer sobre cómo está actualmente la colonia el huerto podemos observar acá que ya vamos empezando a entrar saludos a todas aquellas familias que van a ver este vídeo tanto que residen en italia españa eeuu canadá o algunos aquellos otros quesaltecos que estén en cualquier parte del mundo y quiere apreciar a través del facebook que saltepeque de la libertad las imágenes de los reportajes un saludo a la familia quevedo que vive por esta zona y bueno vamos a seguir a seguir mostrando estas imágenes de lo que es la colonia el huerto sabemos que es una hora no no muy afluente por los vecinos pero en esta oportunidad quiero enfocar la colonia está haciendo un buen sol pueden ver acá saludos a la familia valiente especialmente a álex caldas que es mi hermano que él vivió un tiempo por acá pero bien la idea es que todos aquellos los quesaltecos que puedan apreciar estas imágenes como les digo siempre a través de el facebook que se te peque la libertad puedan recordar y revivir estos momentos y decir hey yo viví en esta colonia pues si déjenme contarles que acá estamos ya presentes no olvidando los rincones mágicos de nuestra querida ciudad podemos ver acá a un vecino y bueno ahí vamos enfocando a mucha gente hay gente que ya se escondió pero igual ya es algo típico que mucha gente te queda viéndote y bueno acá estamos y podemos observar algunas casas de esta colonia el huerto déjenme contarles por qué del huerto pues resulta de que don domingo fermán me contó que esto antes era un huerto a donde algunos técnicos venían a hacer sus prácticos venían a hacer sus prácticas y entonces sus prácticas de técnicos en ingenieros en agronomía luego don walter tillot denninger donó el huerto pero parece que hubo un una marufiada por ahí y los administradores del huerto lo que hicieron fue prácticamente notificar el lugar y hoy quedó bautizado como colonia el huerto es así como surge lo que es esta colonia dicen dicen que los planes originales de este lugar era construir un hospital para que saltepeque hospital que se fumó desconocemos las razones que se dieron en ese momento pero en fin acá podemos observar saludos para alexander galvez que yo sé que si puede ver este vídeo se va a recordar cuando vivía acá veníamos a visitar a la abuelita podemos observar cómo está el ambiente tranquilo acá hay un vecino descansando pueden ver la tranquilidad de la zona la frescura del viento podemos observar también esos clásicos toyotí stop que ya son muy conocidos por muchos de nosotros y se recordará mi papá o mi abuelo o yo maneje uno de esos pues miren todavía andan ahí estos pick up todo terreno japoneses muy buenos y bueno acá estamos siempre enfocando lo que es parte de lo que es la colonia del huerto y en fin vamos a seguir nuestro recorrido por esta colonia así que históricamente ya conocemos un poco de lo que es la colonia podemos ver que aquí hay un taller y en fin hay muchos que han vivido y en esta parte de acá han habido me imagino muchos muchos cambios bueno acá pueden observar cómo está algún algunas algunas casas se mantienen como hace 10 15 20 años entonces pueden ver acá cómo está cómo está la zona y bueno buenas pueden ver cómo se llama acá algunos chicos han salido pero vamos a continuar la travesía acá viene acá viene acá viene alguien quitando panificador de seguro ya vendiendo pan francés o pan dulce vendes dulce dulce bueno ya andan vendiendo el pan dulce calientito pueden observar ya hay gente que a esta hora ya es el pancito dulce de la tarde para acompañarlo con una tacita de café de cuáles andas de cuáles andas andas andino sí a cómo te da el saldino 2 por la 4 vamos a ver si nos alcanza para permitirme y uno cuánto me vendes 15 dame uno por aquí vendes tú siempre el pan sí ok bueno ahí te van a ver a través de este vídeo y de cuál otro tenes cómo se llama novias donas semilla cacho animal ok gracias a veces bueno bueno entonces estamos viendo acá nuestra gente laboriosa le compramos uno para que se dejara enfocar pueden ver acá nos estamos acercando poco a poco a al centro de la colonia por aquí estamos para que se ubiquen detrás de lo que le llaman la lechería de don Santiago Coreas y bueno pueden observar también parte de este panorama así que por el momento nos despedimos de este reportaje que estamos haciendo de la colonia el huerto para todos ustedes que nos siguen a través del canal de jason galvez sb sb en youtube y en el facebook que saltepeque la libertad estamos brindándoles estas imágenes de lo que son los barrios y colonias de mi querido pueblo que saltepeque así que desde acá desde la colonia el huerto me despido de todos ustedes y esperamos que disfruten de este video un saludo un saludo un saludo un saludo el saludo